Muy buenas, bienvenidos a este especial seguridad vial que hemos organizado en Car & Driver en un momento crucial como este, justo ahora cuando acaba de decaer el estado de alarma y cuando vamos a volver a nuestras carreteras para disfrutarlas con mayor libertad. Por eso me acompañan hoy verdaderos expertos en esta mesa redonda que hemos preparado para la ocasión y que paso a saludar a continuación. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Lucas, director de Movilidad y Seguridad Vial del RACE y además presidente de la Alianza de Seguridad Vial Infantil, que sin duda hablamos, por supuesto, de una persona muy capacitada para hablar de seguridad vial. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También, por supuesto, contamos con un experto en producto, como es el caso, de Carlos Azraga. Bienvenido, de Civex, una marca referencia, como todos sabéis, de sillitas infantiles. Estamos encantados de tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y también vemos a las marcas de coches bien representadas en esta mesa redonda con sus jefes de prensa respectivos. Borja Hormigos, de BMW. Gracias. Bienvenido. Santiago de la Rocha, de Hyundai. Un placer. A vosotros por venir. Manuel Rivas, por supuesto, de Mazda. Muchas gracias por la invitación. Sin más dilación, vamos a empezar hablando un poco de este 2020 pasado, que vivimos un momento que quizá ninguno esperábamos, estar totalmente encerrados en casa, prescindir de cualquier tipo de movilidad. Y, curiosamente, fue el momento en el que más se habló de movilidad, probablemente, en España en los últimos tiempos. Y también, cuando volvimos a la carretera, lo hicimos, como no podía ser de otra manera, quizá con demasiada euforia, porque, según vimos en diferentes estudios, el exceso de velocidad y el mayor uso del teléfono móvil al volante fueron, Antonio, grandes protagonistas. Y es un cóctel Molotov. Sí, la verdad es que el año pasado fue un año atípico en todos los sentidos, incluso para aquellos que tuvieron un niño y no pudieron comprar una silla infantil. Entonces, el año pasado fue un año, yo creo que, para aprender en todos los sentidos. Y también para analizar qué pasó en movilidad, lo cual también rompe una tendencia en los últimos años en el análisis que veníamos teniendo en las causas de los accidentes y en dónde se producían. Es curioso ver cómo los accidentes pasaron de las carreteras secundarias a las autopistas y las autovías. Y también aumentó los accidentes con distracciones y la velocidad. Yo creo que la falta de tráfico hace que, hay una teoría científica que se llama la homestasis del riesgo, es que cuando vemos una carretera en mejores condiciones y con menos tráfico asumimos mayor nivel de riesgo, por lo tanto, estamos compensando esa falta de tráfico con el riesgo de perder el control del vehículo. Y el otro gran problema, digamos, que residía precisamente en el uso del teléfono móvil, que me parece, Borja, quizá casi lo más sorprendente o lo más fácil de corregir, quizá con los equipamientos multimedia que tienen los vehículos de hoy en día, como es el caso de la mayoría o la práctica totalidad de los BMW. Sí, yo creo que la conectividad ha sido una gran revolución. Pensar hace unos años que los coches podían tener acceso a Internet o que podíamos enlazar totalmente nuestros vehículos con nuestros móviles, pues ha puesto mucho a favor del automóvil con esta seguridad en el uso de los dispositivos. Y bueno, algo que se ha democratizado y que sigue aún mejorando, pues con asistentes personales por voz que nos ayudan muchísimo, con aplicaciones que permiten esa integración total del smartphone con los vehículos. También las ayudas a la conducción, que también estamos viendo en la mayoría de modelos, incluso en los más asequibles de las gamas, como la de BMW que estamos hablando, por ejemplo, también deberían de ayudarnos a reducir esos excesos de velocidad o esas situaciones peligrosas al volante. No sé si por ahí también quizá crees que pueda haber un margen de mejora para la seguridad vial general. Sí, yo creo que se ha democratizado ya hasta en las series más bajas, pues toda la seguridad activa que hay, ¿no? De mantenimiento de carril, control de velocidad y de crucero, etc. Y sobre todo las nuevas cosas que están por llegar y que también están en las series más básicas, ¿no? Cosas que nos facilitan la vida e incrementan la seguridad de nuestros vehículos, que es básico, ¿no? Y cosas que además nos dan mayor comodidad y confort en el día a día, ¿no? Como desde la serie 1 tenemos un asistente de aparcamiento y de marcha atrás, que el coche recorre marcha atrás los últimos 50 metros realizados marcha alante, con lo cual es mucho más fácil y más seguro salir de un aparcamiento de una situación en Corrosa. Por ejemplo, son buenas soluciones las que proponen los fabricantes, como vemos, de cara ya al presente, a la actualidad, al futuro más inmediato también. Y la DGT, el plan que contempla para este nuevo curso sobre todo, se cimienta, por lo que hemos visto, en cuatro grandes pilares, en cuatro grandes cambios en el código de circulación, que estamos viendo, Antonio, como por ejemplo han incidido mucho en todo el tema de los excesos de velocidad, no permitirlos incluso ni para adelantar, por supuesto también castigar más duramente el uso de detectores de radar y también el manejo de los smartphones, como estábamos comentando, y por último, la última gran pata, el usar adecuadamente los cinturones de seguridad y estos sistemas de retención infantil. No sé, la estrategia general, estos cuatro grandes pilares, no sé si te convencen, si crees que algunos están mejor que otros, o son acciones a perseguir o a mejorar. Yo debo reconocer que a mí la DGT me tiene despistado en los últimos meses porque parece que lo que quiere es quitar el coche de la carretera, o sea, parece que tener un coche hoy en día, tanto si va a ser la ciudad como ahora lo del pago por uso por las vías, o las restricciones, o el aumento de los impuestos de matriculación y demás, entonces parece que hoy en día tener un vehículo es un lujo y utilizarlo más. Pero obviamente hay algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta a la hora de reducir la sinestabilidad, que es lo que queremos todos. Y yo creo que esto es un buen ejemplo de ello. Tenemos por una parte un fabricante de cidades infantiles, unos fabricantes de vehículos y unos usuarios, y este trinomio es el que tiene que potenciarse. Obviamente la norma está para que no se ponga en peligro la vida de los niños, ni tengamos ese riesgo de tener lesiones. Y por supuesto, lo más importante, ante todo y sobre todo, en todos los desplazamientos un niño tiene que llevar un sistema de retención infantil y la novedad ahora que introduce esa modificación de la ley, que se está tramitando ahora, está en el Senado, pero se tramitará en unos, esperamos, antes de que acabe el año, es que ya no solo se sancione con cuatro puntos el no llevar una silla, sino hacerlo de forma incorrecta. Porque muchas veces pensamos que el llevar una silla ya es la solución, pero no utilizar bien los arneses, no anclar la correcta dentro del vehículo, hace que también se ponga en peligro la vida de los niños. Por ejemplo, es otro punto a analizar, que vamos a ver un poquito más adelante en profundidad con Carlos, por supuesto, pero antes, Santiago, quizá también hablar sobre esos excesos de velocidad, a veces un poco innecesarios, vamos a decir, y cómo los coches hoy en día nos ayudan a tener la información de los radares, incluso en los Hyundai, pues también podemos encontrar, en los modelos más bajos de la gama, buenos asistentes a la conducción, por supuesto, reconocimiento de señales, sistemas de iluminación activa, que destacan en carretera las señales de tráfico, y creo que en este sentido el conductor, con los coches modernos actuales que tenemos, nunca hemos tenido tanta información, y bueno, hasta casi pilotos automáticos prácticamente para viajar, como ahora. Desde luego, lo que ha avanzado la industria del automóvil, a nivel ayudas a la conducción, y en lo referente a controlar la velocidad, a controlar las señales de tráfico, desde luego es impresionante. Al final, los accidentes se producen más por despistes humanos, principalmente, que no por lo que ha hecho la industria en sus vehículos. O sea, cualquier Hyundai, cualquiera de las marcas aquí representadas, cualquier vehículo de la industria ahora mismo, incluye todas las ayudas a la conducción, o prácticamente todas las ayudas a la conducción, vigentes ahora mismo en el mercado, que la industria se ha encargado de potenciar, de invertir miles de millones de euros, de dólares, en desarrollar la máxima seguridad activa en cualquier vehículo, y al final, ese binomio que hablaba antes, del conductor con la seguridad, al final, nos tenemos que concienciar de que al final, no podemos despistarnos como nos despistamos muchas veces al volante de un vehículo. Y en referencia también a la seguridad infantil que estáis hablando, por ejemplo, nosotros hemos incorporado dos ayudas a la conducción muy importantes, una te detecta, si te has olvidado en las plazas traseras algún bulto de gran peso, una vez que tienes el coche, si te has dejado algo, sea un niño, sea donde sea, te avisa con un chivato, y luego otra ayuda importante, en el caso de los niños, que es la salida segura del vehículo, que si vas a abrir la puerta y viene un coche, te bloquea la puerta y no la puedes abrir. Con lo cual, al final, la industria sigue invirtiendo para mejorar a pasos agigantados la seguridad en los vehículos y facilitar la vida de los pasajeros y sobre todo también de los niños. Totalmente de acuerdo. Quizás sea una de las cosas en las que más han cambiado para bien los coches que tenemos ahora mismo en el mercado y en la misma línea sucede con los Mazda, Manuel. Por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención de todas estas cosas que denuncia la DGT y que algunos estudios todavía reflejan es el que la gente no use el cinturón de seguridad hoy en día, que me parece algo tremendo, o que simplemente no viajen los niños con dispositivos de retención infantil. Es algo, por ejemplo, que en los Mazda también vemos que enseguida, en el momento que alguien no se pone el cinturón, cualquier pasajero del coche, el vehículo te avisa. Es decir, que me parece que hay conductas que son claramente, intencionadamente malas. Yo creo que hoy en día con toda la tecnología que incluyen los coches, yo creo que hay que hacerlo a posta. Yo creo que como usuarios tenemos una gran responsabilidad porque como estamos hablando, los fabricantes ya llevamos muchos años trabajando en esto. En el caso de Mazda, por ejemplo, en 2012 fuimos la primera marca en introducir en el segmento C-Sub un coche como el CX-5 que era el único coche en ese momento en traer la frenada automática de emergencia en toda la gama de serie. Le dio a Euroncap también un premio al asistente de cambio de carril. A partir de ahí, como hemos hablado también, se ha ido extendiendo incluso a los modelos de acceso al resto de la gama. Y bueno, yo creo que como fabricantes todos estamos en esa lucha de perfeccionar y de anticiparnos a la normativa porque sabemos que el año que viene va a haber una batería de elementos de seguridad activa que se van a implementar, que va a ser obligatorio. Pero es que nosotros ya nos ponemos el listón mucho más alto y como digo, en el caso de Mazda, en 2020 ya la práctica totalidad de los coches ya llevaban la frenada autónoma de serie. El asistente de mantenimiento de carril y alerta de tráfico trasera también. Entonces, en ese sentido, podemos decir que desde el punto de vista de fabricante estamos satisfechos con el nivel que estamos ofreciendo, también en las calificaciones de Euroncap y el IHS en Estados Unidos. Pero, lógicamente, el cinturón está, los asistentes están, pero nosotros tenemos la responsabilidad de utilizarlos, igualmente con el tema de la protección a los niños. Pues queda, yo creo, Manuel, bastante claro que en las marcas que están bien representadas en esta mesa y quizá también en la gran amplia mayoría de las que no lo están, es muy fácil elegir un coche que sea muy seguro para todos sus ocupantes. Hoy en día, quizá no es tan sencillo, Carlos, y es lo que me gustaría hablar contigo, lo que no dominamos tanto, es las claves para elegir bien uno de estos dispositivos cuando hemos sido padres, en mi caso, por ejemplo, recientemente, y nos vemos ante... Muchas gracias. Y nos vemos ante ese problema de primero no saber qué tiene que tener una sillita infantil para que sea buena, para que sea una buena compra y luego cuáles son los errores más comunes que cometemos quizá al elegirla. El principal error, por decirlo de alguna manera, es la falta de formación. Aquí estamos en un claro ejemplo que la gente, aunque no nos vayamos a comprar un automóvil, estamos pendientes de las novedades que van saliendo en seguridad, en motores, etc., pero con las sillas de auto no. De repente vamos a ser padres y tenemos un total desconocimiento y queremos realizar una correcta elección de la silla o realizar un correcto uso habiendo realizado dos o tres búsquedas por internet o habiendo realizado una o dos visitas a un punto de venta. Entonces, para reducir este riesgo lo que nosotros siempre recomendamos es que el usuario vaya a un punto de venta especializado para que le hagan un correcto asesoramiento y luego, sobre todo, tener en cuenta que ante la situación actual de que existe muchísima información, buscar en fuentes fiables. No solo en los puntos de venta, sino, por ejemplo, nos podemos encontrar en internet fuentes fiables como el comparador de sillas que tiene el RACE que Antonio Lucas nos puede hablar mejor de. Y, por otro lado, otro error muy común que también cabe destacar es el uso de sillas de segunda mano. A nosotros nos gusta mucho comparar las sillas con los cascos de moto. Todos sabemos que si ha tenido un accidente puede haber habido alguna fisura interna y no es visible y seguimos utilizándola. Y, además, el hecho de que los materiales se desgastan. Entonces, en este sentido, a nivel de, sobre todo, niños, siempre recomendamos que se adquiera un nuevo sistema. Algo totalmente nuevo y, bueno, por alusión de San Antonio, no sé si nos quieres contar algo más porque también es que el mismo desconocimiento, yo creo, generalizado que hay sobre el tema de las sillitas, lo hay a lo mejor en estudios en pruebas como las que hace el RACE a estos dispositivos y que yo, por ejemplo, me enteré hace cuatro días que existían. ¿Cómo podéis decir? Al final se trata de ponernos en el papel del consumidor para mejorar un producto que está homologado pero que al final el mercado regula cuáles son los mejores o los peores de forma muy similar a lo que se viene haciendo con otras pruebas europeas como el Euroncap. Que, además, quiero decir que Euroncap introdujo en su momento un tema de seguridad infantil. O sea, para que un coche sea seguro ya tiene que tener elementos de protección infantil lo cual fue un avance muy importante. Las pruebas que nosotros hacemos son pruebas que se realizan a través de un consorcio en el que están representados los clubes automovilísticos a través de los diferentes laboratorios y también los consumidores lo cual es un paso muy importante para que también exista ese control del producto que se va a vender al final en el punto de venta. Y lo que hacemos es someter las sillas a impactos frontales laterales a ergonomía al confort del niño los materiales que tiene la silla y un elemento importante que se introdujo hace unos años que son los materiales tóxicos porque de la misma manera que no queremos que un niño chupe algo que puede ser tóxico pues una silla también puede tener componentes importantes y al final esos resultados se evalúan a través de unas estrellas que lo que hacen es indicar pues que producto ha sido mejor en estas pruebas. Y para que estas sillas tengan la mayor puntuación el mayor número de estrellas al que hace alusión Antonio me gustaría saber Carlos ¿cómo trabajáis con estos dispositivos que vemos aquí muy bonitos por fuera pero que seguro tienen por dentro mucha tecnología? Creo que es muy parecido a lo que se realizan con los coches y lo que ha comentado Antonio de las pruebas del Euron Cup nosotros realizamos crash test para probar la seguridad de nuestras sillas por ejemplo nosotros en Civex en la central en Alemania tenemos un crash test propio donde se realizan una media de 20 crash test con el coste que implica y todas las pruebas que se pueden ir realizando a la hora de integrar lo que son novedades y probar qué es lo mejor y si realmente funciona. Entonces cuando hablamos Carlos de seguridad vial ¿crees que es muy importante la relación que tengáis por ejemplo los fabricantes como Civex con el resto de fabricantes de las marcas y quizá también con los medios de comunicación para divulgar un poco esta educación que nos falta sobre esta manera? Es muy importante también el binomio que hablaba Antonio nosotros tenemos que conseguir unir a la causa al máximo número de participantes posibles conseguir nuevos prescriptores entonces estamos hablando de que las sillas de los sistemas de retención infantil se usan en el coche también nosotros bueno nos consideramos en parte pioneros de esta relación con el mundo del automóvil estuvimos en el en el salón del automóvil en Barcelona en 2019 el año pasado no pudimos pero nos gustaría seguir participando y bueno de hecho nos encontramos que la gente lo veía como una gran sorpresa encontrarse una marca de sistemas de retención infantil ahí pero luego le encontraban toda la lógica es orgánico es natural entonces mucha gente de la que nos encontramos ahí como consumidores nos comentaban que estaban pensando en cambiar de coche porque iban a ser padres entonces cuanto más gente unamos y cuanto más prescriptores tengamos más se va a reducir esta falta de formación que hemos estado comentando hasta ahora y reducir los errores que hemos dicho de tengo que realizar una correcta elección de la silla pero también un correcto uso pues no sé a mí desde luego me tiene fascinado por ejemplo como que una marca de este tipo de dispositivos tenga sus propios crastes para realizar pruebas y toda la tecnología que incluyen es algo que yo descubrí hace muy poco de verdad y me parece fascinante yo no sé si Santiago que tiene más experiencia o Manuel que también que tiene familia muy numerosa no sé si vosotros también valoráis especialmente toda la tecnología que puede incluir este tipo de dispositivos o si veis alguna mejora Borja también si veis alguna cosa a mejorar en relación con el coche sobre todo centrándonos en la relación con el coche actual me ha sorprendido lo de los 20 crastes diarios 20 que hacen en Civex pero que me parece no sé si son muchos o son pocos pero que me parece fundamental pues igual que se innova tecnológicamente para mejorar la seguridad en los vehículos en todo lo que protege a los más pequeños me parece igual de importante igual de fundamental que lo que se invierte en un vehículo invertir en este tipo de sillas infantiles para garantizar la máxima seguridad en caso de accidentes Yo diría que tendemos a considerar a los ocupantes infantiles como ocupantes de segunda clase en el coche y hay una cierta tendencia como decías a heredar sillas y a coger sillas que a lo mejor no le hemos prestado y ha quedado patente que no es igual un fabricante que otro uno hará 20 crastes y a lo mejor el otro no hace nada y simplemente con pasar la barrera de homologación le vale y es suficiente pero creo que sí que debemos hacer un esfuerzo por si tenemos un coche y tanto nos preocupa el tener unas buenas evaluaciones en Euroncap por ejemplo que estos dispositivos de protección infantil estén en línea porque al final si tienes un coche muy seguro pero a tus hijos no los tienes bien asegurados dentro del coche y como digo ocupan ese segundo nivel pues creo que hacemos flaco favor a la seguridad en general de las carreteras y de nuestra familia y yo hace dos años me encontraba en ese momento tan complicado de no tener ni idea de lo que tenía que hacer y lo que sí que tenía claro es que invertir en seguridad no tiene precio así que me asesoré a través del estudio del RACE y fui a por la opción más segura aunque sin importar el precio pues muy bien pues yo creo que oye para ser una buena primera toma de contacto este primer evento Car and Driver Live espero que a todos os haya gustado gracias a todos por venir por supuesto lo más importante es que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones y que volváis a la carretera a disfrutarla en toda su extensión con esta libertad que ahora podemos tener en este año 2021 eso sí tened en cuenta también que la seguridad es primordial sobre todo para los más pequeños que son los más vulnerables en el coche los que menos kilómetros han recorrido pero también los que tienen muchos más por recorrer enseñémosles entre todos a que lo hagan con la mayor seguridad posible